Aquí presentamos los 5 mejores pegamentos instantáneos. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Loctite Superglue 3 Pincel. Loctite Bruce se adhiere a una gran variedad de materiales y es resistente al agua, a la tensión y a la temperatura. ¿Se ha roto el mango de su taza? No hay problema. Puede repararlo en segundos con la pinza Loctite Superglue 3 y quedará como nuevo. Este adhesivo es transparente, por lo que las consecuencias son indetectables. El fuerte pegamento universal es resistente al agua y al lavavajillas, así como a las altas temperaturas y a los golpes, y se seca en segundos. Número 4. E6000 Clear Industrial Strength Adhesive Glue 3.711 by Eclectic E6000. Un adhesivo permanente y extremadamente fuerte con una capacidad de retención excepcional. De aplicación industrial, gracias a su fabricación de primera calidad que proporciona una reacción profesional, permitiendo trabajar en zonas que antes parecían imposibles. Su pegado es impecable, rápido e impresionante. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Everwild, Industrial Superglue Uso General. Este producto se posiciona como uno de los favoritos del mercado por su color transparente, su aplicación consistente y suéter de cianoacrilato. No podrá dejar pasar 20 gramos de contenido a un precio tan razonable. Se presenta en un envase fácil de agarrar y con un tiempo de acción realmente rápido. Número 2. Crassilue KG94548R5G Home and Office Bruce Deon 6 Pack by Crassilue. 5 gramos del golpe más fino de todos, puedes ponerlo en cualquier sitio y conseguir un palo que no deja rastro y es realmente rápido. Podrás llegar incluso a las regiones más difíciles, donde pegar otros rotuladores sería difícil. El diseño del envase permite un agarre cómodo y una cobertura excepcional. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Loctite 1.363.589 Glue Super Ultra Gel 4 Gran paquete de 4. Esta alternativa de bajo coste se adhiere al cuero, al corcho, al papel, al cartón y a una gran variedad de compuestos químicos, como el poliestireno y el PVC, con una notable adaptabilidad. Presenta un agradable agarre y un número ilimitado de aplicaciones versátiles que le harán la vida más fácil. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.